En un de copas amigo, tengo ganas de echarme a llorar De las piezas, las notas de un palco, de las venas en este lugar El alcohol, un loco dulce y alejarme de sus ojos, mi soledad Esta noche, en un de copas amigo, tengo ganas de echarme a llorar Me acusan las cosas mías a vuelta, y su voz ante mi puerta, implorando mi piedad No supe reconocer mis engaños, con el paso de los años, hoy la extraño más que nunca Lo juro, la iré a buscar como un loco, destrozándome de a poco, hasta poderla encontrar Yo no quiero amargarles la noche, pero todo es más fuerte que yo Si es genial, me agarran la herida, de mis sentimientos, de mi corazón Ella trajo sosiego a mi vida, cuantas cosas su amor me enseñó Si pudiera tenerla a mi lado, que salga en los ojos, pedirle perdón Me acusan las cosas mías a muertas, y su voz ante mi puerta, implorando mi piedad No supe reconocer mis engaños, con el paso de los años, hoy la extraño más que nunca Lo juro, la iré a buscar como un loco, destrozándome de a poco, hasta poderla encontrar Oh yeah